En mi caso fue eso. Este año recuperé definitivamente la pasión por el teatro, por actuar y por verlo. Me encanta, me parece muy apasionante. Yo también. 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 Hemos disfrutado. Es verdad que he disfrutado muchísimo este segundo semestre. Sí. Y me ha encantado. Bueno, me ha encantado. Hemos descubierto a Shakespeare y a actuar algo de importante como una tragedia de Shakespeare, que no es la misma cosa de actuar sobre un texto de cualquiera. Y bueno, sí, he empezado a amar, actuar y probar y llevar el entusiasmo de que algo a cabo. Queremos más. Sí.